ok yo voy a compartir mi pantalla ¿pueden ver mi pantalla? uno ya practiqué la conjugación de ver ya practicamos mucho la conjugación de los verbos que terminan en R ¿de acuerdo? ahora lo que vamos a ver hoy lo que vamos a ver hoy es aprender a negar los verbos por ejemplo ¿qué significa je traverse? yo atravieso yo atravieso, exactamente yo atravieso ¿qué creen que significa yo no atravieso yo no atravieso muy bien para negar en francés utilizamos dos partículas en español utilizamos una no yo no atravieso yo no como pero en francés utilizamos dos utilizamos una antes del verbo utilizamos otra después del verbo no antes pa después ¿de acuerdo? y en este caso traverse es el verbo je traverse je ne traverse pas je mange je ne mange pas je achète je n'achète pas ¿de acuerdo? la fórmula para hacer para negar una frase es ne más el verbo más pas ¿de acuerdo? y aquí tenemos muchos ejemplos repete je ne parle pas français je ne parle pas français tu ne manges pas a la cantina tu ne manges pas a la cantina para la cantina ¿de acuerdo? tu ne danse pas 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 tu ne dis pas tu ne manges pas tu ne damas pas la tele Vous n'étudiez pas le chinois Vous n'étudiez pas le chinois Il n'habite pas a Paris Il n'habite pas a Paris Eh, finalmente Il n'écoute pas la radio Il n'écoute pas la radio Très bien Entonces, si se dan cuenta Todas estas frases son negativas No hablo francés No como en la cafetería No bailo rock No miro la tele No compramos el periódico Usted no estudia chino Ellos no viven en Paris Ellas no escuchan la radio ¿De acuerdo? Si se dan cuenta El B, este Siempre es ne y pa ¿De acuerdo? No importa el pronombre Si es re Si es tu Si es il Si es el Nada más miren Que cuando el verbo empieza por vocal O por h Entonces se hace una Una eliezo ¿De acuerdo? Un eliezo Se llama un eliezo El ne se le quita la e Y se pone en apostrophe ¿De acuerdo? Se pronuncia No n'achetons pas Le journal Vous ne estudiez pas Le chinois Il n'habit pas A Paris El n'écoute pas La radio ¿De acuerdo? Esta es la regla de la que se habla acá ¿De acuerdo? Muy de acuerdo Ok ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se llama? El journal El journal es el periódico No n'achetons pas El journal Nosotros no compramos El periódico ¿De acuerdo? No n'achetons pas El journal Por ejemplo Una frase positiva ¿Cómo sería negativa? ¿Qué es lo que se llama negativa? ¿La pomme? Un pomme Bien ¿Qué es lo que se llama negativa? ¿Qué es lo que se llama negativa? Je n'habite a Paris Je n'habite pas A Paris Très bien On continue Avec les exercices ¿De acuerdo? Exercice A Répondez A la forma negativa Selon Le modèle ¿De acuerdo? Responda A la forma negativa Según el modèle Y si On a Des questions ¿De acuerdo? Tenemos preguntas ¿Vos fumés? La respuesta No Je ne fume pas ¿Qué significa ¿Vos fumés? ¿Usted fuma? ¿Quién fuma? ¿Usted fuma? La respuesta No Je ne fume pas No Yo no fumo ¿De acuerdo? Eh Docième Alexis ¿Vos dansez el rock? ¿Lo digo en forma negativa? Sí ¿Verdad? Oui No Je ne Danc Je ne Danc Le rock No Je ¿Vos no joues pas al ténis? Je, porque es una pregunta que me pose. ¿Usted juega al ténis? No, no joues pas al ténis. Muy bien. No joues pas al ténis. Muy bien. Número 4. Jennifer, ¿qué te pones? ¿Cuál es el ténis? En continuo. José María Morelos, ¿tú me pones? Uy. Ok. No, je ne tu di pa. No. Je ne tu di pa. No olviden la segunda partícula. Je ne tu di pa. De hecho, la partícula más importante es esta, la pa. Esta sí nunca la pueden negar. Perdón, nunca la pueden olvidar. ¿De acuerdo? De hecho, esta no, en ocasiones la pueden omitir. ¿De acuerdo? En ocasiones. Adoral sobre todo. Pero pa, esta sí nunca. ¿De acuerdo? Esta es la más importante, pa. ¿De acuerdo? Pa. ¿En la 3 no llevo el pa? Ah, sí, se me olvidó. Perdón. Je ne tu di pa o ténis. ¿De acuerdo? Eso es lo que les decía, que nunca se tienen que olvidar esta partícula. ¿De acuerdo? No. Je ne tu di pa o ténis. ¿De acuerdo? Muy de acuerdo. Javier. On continue. Ejercicio 2. ¿Cómo monté el tablo? Seguimos el modelo. Entonces, aquí tenemos un tablo. Una tabla. ¿De acuerdo? Un tablo. Con dos personas. Paul. Es yo. Y después tenemos varias rubricas. Es que tú pudieras ir a la rubrica. Juan Pablo. Sí, te plé. Juan Pablo, ¿te lo da? ¿Me escuchas? Ok. ¿Lesi? ¿Qué parte? Lo de arriba. Lo de arriba. Trabajé a Paris, habité dans les centres, étudié l'anglais, joué au tennis, joué au tennis, fumé, fumé, joué au poker. ¿Por qué? Dansé le tango. Très bien. Dansé le tango. Très bien. Ok. Entonces, tenemos que algunas personas lo hacen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Paul travaille a Paris. Mais je, je ne travaille pas à Paris. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que comentar esto. Vamos a hacerlo al oral, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo al oral. María Fernanda, ¿tú me écoutes? Sí. Sí. María Fernanda. Sí. Ok. ¿Puedes comentar la situación de Paul? O sea, lo que hace. Ajá, lo que hace y lo que no hace. Paul, travel a Paris. Travail a Paris. Travail a Paris. Estudie l'anglais. Estudie l'anglais. Estudie l'anglais. Hummer. Film. Dansé le tango. Dansé le tango. Ok. Y ahora, lo que no hace. Por ejemplo, Paul, habit dans le centre. Para todos. Paul, habit dans le centre. Paul, habit dans le centre. ¿Perdón? No. Lo hicimos en forma negativa. Por ejemplo, hablando en forma de él. Por ejemplo. Il nabit pa dons. Il nabit pa dons la sang. Exactement. Il nabit pa dons la sang. Il nabit pa dons la sang. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa no hace Paul? Jugar tenis. ¿Qué sería? Il nabit pa dons la sang. 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 Très bien. D'accord. Très bien. ¿Qué es la última cosa que no hace? Paul, il nabit pa dons la sang. Pas au poker. Très bien. Il ne joue pas au poker. Très bien. Maintenant, on va commenter. Merci. Oui. On va commenter la situation de Joe. D'accord. Qui veut me dire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il nabit pa dons la sang. Très bien. Il nabit pa l'anglais. Il joue... Ah, oui. Il joue... Au tenis. Très bien. Il ne fun pas. Il joue... Il joue au poker. Au poker. Au poker. Ah, oui. Il... Il ne donne pas le tango. Très bien. Le tango. Le tango. Parfait. Très bien. Et c'est comme ça que je fais ce type de question. D'accord? Par exemple, Jiména, tu travailles à Paris? Tu m'écoutes, Jiména? Tu travailles à Paris? À travers... Non, l'escuché bien. Ok. Jiména, tu travailles à Paris? Non. Je ne... Travail... Je ne... Travail pas à Paris? Très bien. Je ne travaille pas à Paris. Parfait. Merci beaucoup. Alexis, tu habites dans le centre? Non. Je n'ai pas habitué dans le centre. Ok. Non, je n'habite pas dans le centre. Très bien. Edgar, tu étudies l'anglais? Oui. J'ai étudié l'anglais. Très bien. Jennifer, tu joues au tennis? No, je n'habite pas au tennis. Au tennis. Très bien. José-Maria, tu fumes? José-Maria, tu m'écoutes? Continuons. Juan Pablo, tu m'écoutes? Oui. Ok. Juan Pablo, tu fumes? No, je ne fumes pas. Très bien. Leslie, tu joues au poker? Non, je n'habite pas au poker. Très bien. Et finalement, Maria Fernanda, tu danses le tango? Non, je n'habite pas au poker. Très bien. Ah, parfait. Eso, así como hacemos frases negativas. ¿Alguien me faltó? Creo que no, ¿verdad? No creo que no. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna duda de cuestión? Es que sí. No. Très bien. Entonces, recuerden, es fácil, es fácil relativamente negar. Nada más se agregar ne, er, pa. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar con la siguiente lección. ¿De acuerdo? Reacción número 18. Lección número 18. J'aime la musique, j'adore le jazz. Le verbo aimer. ¿Qué significaba aimer? Gustar. Gustar. Amar o gustar. ¿De acuerdo? Amar o gustar. Muy bien. Alexis, ¿puedes ayudarme a leer la primera pregunta con la respuesta, si te plé? Oui. ¿Vos acuerdan la musique? Oui. J'aime la jazz. J'aime la jazz. J'aime la jazz. Très bien. Edgar, du cien. ¿Vos amé el sport? Oui, j'aime le tennis. Le tennis. Très bien. Jennifer, troisième, si te plé. Vous aimez les fruits. Vous aimez. Oui, j'aime les fruits. Vous aimez les fruits. Oui, j'aime les fruits. Rouge. 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 Fruits. Fruits. ¿De acuerdo? Fruits. Allá. Merci beaucoup. Entonces, aquí tenemos la expresión du goût. La expresión del gusto. ¿De acuerdo? ¿Cómo expresar nuestros gustos? J'aime la musique. Je n'aime pas le bruit. Me gusta la música. No me gusta el ruido. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos como un medidor, por así decirlo. ¿De acuerdo? Cuando decimos j'adore, es porque me gusta mucho. Adoro. Adoro algo. J'aime beaucoup. Me gusta mucho. Je n'aime pas. No me gusta. Je deteste. Lo odio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, j'adore marcher. Marcher. J'adore marcher. Amo marchar. Adoro marchar. ¿De acuerdo? Je deteste marcher. Odio marchar. Perdón, no es marchar. Caminar. Caminar, perdón. Caminar. Je deteste marcher. Odio caminar. J'adore marcher. Adoro caminar. ¿De acuerdo? Oui. Oui, d'accord. Ok. Por ejemplo, una cosa que te guste hacer mucho, Alexis. Caminar. Caminar. ¿Qué dirías? Tu ador. Tu em beaucoup. Tu em. J'adore. O j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très bien. J'aime beaucoup marcher. Très bien. Juan Pablo, tu em marcher? Pardon? Tu em marcher? No. Je n'aime marcher. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas marcher. Très bien. Leslie, tu em marcher? No. Je n'aime pas marcher. Je n'aime pas marcher. Ok. Y finalmente, Jimena, tu em marcher? Oui, j'adore. J'adore marcher. Très bien. Perfect. ¿De acuerdo? Recuerden, el verbo eme va seguido, si es una acción, va seguido de un verbo al infinitivo. ¿De acuerdo? Me gusta caminar. Me gusta cocinar. Me gusta salir a correr. Me gusta ver películas. Me gusta escuchar música. ¿De acuerdo? Son verbos al infinitivo. ¿De acuerdo? Oui. Aquí pueden preguntarme verbos, por ejemplo, algo que les guste hacer y que quieran traducir, por ejemplo, por ejemplo, moi, j'aime, me repose, j'aime, me repose, me gusta descansar, j'aime, me repose, me gusta descansar, j'aime. Para, este, hay, conservar. ¿Conservar? ¿Conservar qué? Por ejemplo, conservar la naturaleza. J'adore. J'adore. Garde. Ahí se utilizaba como garde l'environnement, como cuidar el medio ambiente, ¿no? Algo así. Garde. Garde. L'environnement. Me gusta cuidar el medio ambiente. ¿Ok? Por ejemplo, pueden decir, j'aime passer du temps avec, y ahí, una persona, por ejemplo, una famille, j'aime passer du temps avec ma famille. Me gusta pasar tiempo con mi familia. ¿De acuerdo? Oui. Ok. ¿Garde sería el verbo cuidar, entonces? No exactamente, garde, 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 tiene como otra traducción más de, garde. Lo tiene por el contexto, entonces, ¿no? Sí, es como, sí, es como por el, hay frases, hay, 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 hay verbos que no se traducen. Por ejemplo, hacer una pregunta, por ejemplo, hacer una pregunta, no se dice como faire en cuestión, se dice poseer en cuestión. Entonces, hay, hay verbos que no se traducen literalmente. Bueno. Oui. Garde es más bien como guardar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿Alguna duda hasta acá? ¿Una acción que, 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 gustaría saber cómo se dice en francés? Viajar. 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 Y recuerden también, cosas que no les gustan. Por ejemplo, ¿Qué creen que significa esto? Perder el tiempo. Detesto perder el tiempo. Detesto perder tiempo. ¿De acuerdo? Je detesto perder el tiempo. Entonces, también para cosas que no nos gustan. ¿De acuerdo? Ok. ¿De gestión? No. No. Ok. Voy a continuar. Cuando le lire el texto es complejo. ¿De acuerdo? A gauche, una, ¿Cómo dir eso? Una de lo así. ¿De acuerdo? A izquierda tenemos, o cosas, ¿de acuerdo? Una de cosas con fe. ¿De acuerdo? Tenemos cosas que hacemos, o cosas que nos gustan. Por ejemplo, la musique classique, el jazz, le jogging, le tenis, le pomme, le orange. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con estas acciones que están en la izquierda, tenemos que completar el cuadro a la derecha. El primero ya está contestado. Por ejemplo, es que, a ver. Alexis y Edgar, ¿me pueden ayudar a leer? Es una conversación. ¿Quién inicia primero? ¿De acuerdo? ¿Ale, Alexis, si te pláfas? Sí. ¿Vos a comer la música? Sí, me gusta mucho la música. ¿Vos a comer Carol Chang de la música? que dice dice a usted le gusta la música sí sí yo amo la música me gusta mucho después que el show de música es como qué género qué tipo qué tipo de música qué tipo de música le gusta me gusta la música y ellas exacto exacto la música clásica y ellas muy bien ahora vamos a hacerlo con el jogging el tenis los jogging es como la caminata de color jogging como nombre como caminata el tenis pues es tenis a jennifer josé maría tú me gustan no jose maría de verdad ok ok jennifer y ok vamos a ustedes me ayudarán a hacer esto pero empiezas josé y después jennifer responde y como está de acá voy voy a usar mi la expo m o sea me la expo Muy bien, j'aime beaucoup el sport ¿Puedes esconder? ¿Vos, vos amé que el gengé del sport? Jean Jean Esta se pronuncia Répete Muy bien, ahora vamos a hablar de frutas Juan Pablo y Leslie, ¿vos me escuchan? Ok, vamos a empezar, empieza Juan Pablo y continúa Leslie, ¿de acuerdo? Leslie, ¿vos amé la fruta? Sí, yo amo las frutas ¿Vos amé que el gengé del fruta? J'aime, 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 j'aime les pommes et les oranges Oranges, les oranges Recuerden que cuando una palabra empieza en vocal y la última termina como en S, muy consonante Hay una liaison, ¿de acuerdo? Les oranges Les oranges, ¿de acuerdo? D'accord Muy bien ¿Alguna duda hasta acá? ¿Una palabra que no conozcan? Profe, por ejemplo, si quiero decir que me gustan las manzanas, pero no me gustan las naranjas Podría decir que podías decir que j'aime les pommes y el es, el es, el es de texto, orange Algo así Algo así Dirías, j'aime les pommes Pero si se puede Primero decir que te guste y después decir la otra cosa que no te gusta Puedes decir Puedes decir Significa pero ¿De acuerdo? Utilizamos para dar una oposición Por ejemplo, me gustan las naranjas Pero odio las Me gustan las anzanas Pero odio las naranjas ¿De acuerdo? El mail lo utilizamos como para dar Una opinión contraria Como lo que acabamos de decir ¿De acuerdo? Sí, gracias De verdad De cuestión ¿Alguna otra duda? Ok, on continue Exprimez vos goûts Goûts es gustos ¿De acuerdo? Goûts Goûts Es igual a gustos Expresar sus gustos ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver Aquí tenemos J'aime le vin Je ne m'a la vie Recuerden ¿Qué otras maneras podemos decir Que algo nos gusta? J'aime Je ne m'a la vie J'aime le vin J'aime le vin Y j'aime le vin Y j'aime le vin Y j'aime le vin Acá podemos usar esas tres Y para decir que alguno nos gusta J'aime le vin Bueno, j'aime le vin Y j'aime le vin Y j'aime le vin Está bien Vamos a ver Les voy a ir preguntando ¿De acuerdo? Uno por uno Jimena Tu em donce ¿De acuerdo? Oui J'adore Doncer Ok J'adore Doncer Très bien Maria Tu aimes Les papillons Je aimes Les papillons Les papillons Les papillons Son las mariposas D'accord Oui Très bien Leslie Tu aimes Les papillons Le vin Non Je n'aime La bière Pas la bière Ok Le vin Le vin Le vin Le vin va 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 es vino va bien juan pablo yo en la vía no tiene para la pierna que hay no para eso se limpia bien la piel la vía es la cerveza de acuerdo la vía apre José María tú m le soleil je deteste le soleil je deteste le soleil bien Jennifer tú m la pli Edgar, ¿tú aimes el café? Alexis, ¿tú aimes el té? J'adore el té, ¿tú aimes los moustiques? No, yo detesto los moustiques. Yo detesto los moustiques. Odio los moustiques, los moustiques, los moustiques. Y finalmente, Mariana, ¿tú aimes el té o aimes el moustiques? ¿Oye, Alexis? ¿No sería jédete por la moustique? No Porque este en sí Ya significa odiar Odio a los monstruos Ok Merci Ok, entonces No estábamos ¿A quién había dicho? ¿A quién había dicho la última vez? Yo no me acuerdo Mariana, creo Ok Leslie ¿Tú en juez o póker? Y aquí están las dos cosas Que podemos hacer, miren, si se dan cuenta Tenemos esas dos frases, por ejemplo Tenemos la frase Je n'aime pas jouer au póker ¿Qué significa? No me gusta jugar A mí no me gusta jugar porque Al póker, très bien Y la segunda Je m'y appris Me gusta la lluvia Exacto Entonces, si se dan cuenta, podemos decir Me gusta hacer algo O me gusta algo ¿De acuerdo? Algo La lluvia Hacer algo Jugar al póker ¿De acuerdo? Puede ser Entonces El verbo m Puede ser seguido de un sustantivo Es decir, una cosa O de un verbo Al infinitivo ¿De acuerdo? Uy, me acuerdo Ok De cuestión ¿Preguntas hasta acá? No ¿No? Para decir también Ah, para decir O sí Perdón Para decir también Se dice O sí O sí O sí Se escribe O sí O sí Por ejemplo Puede decir Me gusta la lluvia Y también me gusta el sol ¿De acuerdo? Uy, de acuerdo Muy bien ¿Para decir? Para decir Como por el contrario Hay muchas Hay muchas Puede decir Par contre Par contre Sopendant Sin embargo Néanmois Hay como cinco palabras Que quieren decir Como lo mismo Como por el contrario Sin embargo Como para expresar Eso La oposición Como me Como por ejemplo Me gusta La lluvia Pero no me gusta el sol Es como decir Me gusta la lluvia Por el contrario No me gusta el sol Se pueden traducir Como de la misma manera Tienen la misma connotación Uy Sí Pero sí Lo más usual Lo más sencillo Es decir Me ¿De acuerdo? Me Como pero Como para explicar Como por el contrario Pero no me gusta ¿De acuerdo? Muy bien Ok Sí Los otros ya son más Un poco más complicados ¿De acuerdo? Muy bien Para decir También puedo decir D'après ¿Para decir qué? ¿Perdón? D'acuerdo ¿Otra traducción D'après? No D'après Es Según 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 Como Según D'après moi Y va a llover ¿De acuerdo? Pero sí Para decir de acuerdo Nada más conozco D'accord Yo estoy d'accord ¿Sí? Según 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 también es como según Es como un Son sinónimos Ah ok Bueno Son sinónimos También pueden decir D'accord 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 Es una Es una ¿Cómo se dice? Como Los franceses cortan mucho las palabras Los franceses cortan mucho las palabras D'accord 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 Ok Vamos a continuar D'accord 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 Ok ¿Seguros no tienen preguntas hasta ahorita? ¿Cómo se dice? Creo que no Ah Si Ponspa Como No creo Ay Se me fue Si Ah Como Si Ponspa Como no creo Si Ponspa Perdón La griega Que le puso El de agrega Este es un pronombre Este es un pronombre Que no tiene realmente traducción Pero Esto es más bien Por una preposición Pero si Digamos que así se dice Si Ponspa Pero si esto es un pronombre Como que hace referencia Como a qué En qué no crees Por así decir Porque es Es cuestión de Preposiciones ¿De acuerdo? Pero digamos que Así se escribe ¿De acuerdo? Sí De acuerdo Ok Continuamos Les son 19 J'ai un ordinateur Vous avez Un tablet Entonces Ahorita vamos a empezar Con el verbo Avoir ¿Qué significa Avoir Tener Tener Avoir Tener ¿De acuerdo? Este es un verbo Irregular ¿De acuerdo? Es un verbo Irregular Un verbo Irregular Decimos Je Yo tengo Vous avez Usted Tiene Ustedes Tienen ¿De acuerdo? De momento Vamos a empezar Con estas Je Repete Je Je Y ahora Fíjense En la importancia De la De la Pronunciación ¿Cómo pronunciamos Esto? Je 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 ¿De acuerdo? Je Je Es Yo Je Je Es Yo Tengo ¿De acuerdo? Entonces Es aquí La importancia De la Fonética De bien De pronunciar Bien Je 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 ¿De acuerdo? Y después Tenemos Vous avez Vous avez ¿Qué significa? Usted Tiene Ustedes Tienen ¿De acuerdo? Oui Vous avez Vous avez Vous avez La Posición Se utiliza Para indicar La Posición ¿Sí? Oui ¿Alguien Hablado? No Ok Para indicar La Posición ¿De acuerdo? Yo Tengo Algo O Yo No Tengo Algo ¿Cómo dirían Yo No Tengo Según Lo que Hemos Visto Je Ne Pas Je Ne Pas A Vos Je Ne S Pas No Je Ne S Pas Es Yo No Sé Ah Ok Ok Je Ne Pas Je Ne Pas Je Ne Pas No Tengo ¿Cómo diría Usted No Tiene Bu Ne Unepa 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 Recuerden Es un verbo irregular Eso significa Que no sigue Ninguna regla De conjugación No es como Los verbos Que acabamos de ver Que sigue como E E S E No 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 Aquí son irregulares ¿De acuerdo? Eso nos tenemos que aprender De memoria ¿De acuerdo? De acuerdo Está bien Entonces vamos a leer Ximena ¿Puedes ayudarme Con el primer Con el primer Aquí Ximena J'ai un Ordenator También J'ai un Ordenator Muy bien Rosa Chivon Rosa María Fernanda J'ai un Une Télévision Répéte J'ai J'ai Une Télévision Televisión Ok Ahora repite Todo J'ai Une Télévision Muy bien Continuamos Leslie Celci Esta J'ai Des Tablo Ok Repete J'ai J'ai D J'ai D Tablo Tablo Muy bien Tablo Ok En este caso Tablo Significa Tablo Significa Cuadros ¿De acuerdo? Cuadros de pintura Por ejemplo Si ven en la imagen Aquí ¿Cuántos Cuadros Tiene? Uno Dos Tres ¿De acuerdo? Tengo cuadros Tengo cuadros ¿De acuerdo? Continuamos Juan Pablo La La Dernier J'ai De plantes Verdes J'ai De plantes Verdes Plantes Verdes ¿De acuerdo? Tengo plantas Verdes ¿De acuerdo? Muy Dacu Entonces tenemos aquí la regla J'ai Más Un sustantivo ¿De acuerdo? Una cosa Un Un Ordinator Una computadora Un Televisión Una Televisión De Tablo Unos Cuadros De Plantes Verdes Unas Plantas ¿De acuerdo? Todos son Sustantivos Todos son Sustantivos ¿De acuerdo? Oui ¿Qué significa esta conversación? Usted tiene dos niños Desenfants De Es De Es como Unos En este caso ¿Ya vieron el artículo definido, indefinido y partitivo? No No Ok Ok En este caso Vamos a decir que de Es un partitivo Un artículo partitivo Y que en español no se traduce ¿De acuerdo? Vous avez des enfants Significa únicamente ¿Usted tiene hijos? Usted tiene niños Ajá ¿Y la respuesta? Oui Yo Sí Yo tengo un par de hijos Un garçon Un niño Un niño Y una niña Un garçon Un niño Y un fill Una niña ¿De acuerdo? Después La siguiente pregunta ¿Usted sabe desánimo? ¿Qué significa? Usted tiene animales ¿Tiene animales? ¿La respuesta? Oui Tengo un gato Y un perro Un perro Chien Perro Chien Repete Chien 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 Gato Chien Casi igual ¿Verdad? Chien 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 ¿Qué es? Chien 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 Perro Perro Chien Gato Muy bien Muy bien ¿Preguntas? No ¿No? ¿Para cuestión? Ok Vamos a continuar ahora Con los ejercicios Entonces aquí tenemos algunas cosas ¿De acuerdo? Lice Repete Ordinator 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 Tablet 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 Voiture 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 Vélo 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 Entonces tenemos que responder siguiendo el modelo Respondan Háganlo ustedes y ahorita les pregunto siguiendo el modelo Si tienen dudas me dicen Gracias por ver el video 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 ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué significa en español? ¿Qué es la respuesta? 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 Tengo un pasaporte Tengo un pasaporte ¿Tengo un pasaporte? de la respuesta? Oui, j'ai un passport et j'ai aussi une carte d'identité. ¿Qué significa? ¿Usted tiene un pasaporte? Sí, tengo un pasaporte y también una carta de identificación. Muy bien. Muy bien, exacto, Moses. Y también tengo una identificación. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que hacer lo mismo utilizando j'ai o si. Sí, recuerden, o si significa también. ¿De acuerdo? Háganlo con el ordenador, con tablet, con voiture, con velo, con xia y con xia. ¿De acuerdo? D'accord. Ok, voy a tomar agua rápido, ya vengo. D'accord. Sí, le pucati se pire que acá se pence bien. Y esperate. D'accord. Gracias. 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 Fini. Ok, muy bien, esperamos un poco. Gracias. 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 ok eso va a empezar a ver que me puede ayudar jennifer ya fini no escuchas bueno ah ya ya escucho ya escucho ok ¿Vos habéis un ordenador? ¿Vos habéis un ordenador? ¿Un ordenador? ¿Hay una respuesta? ¿Hay una respuesta? ¿Cuál es el ordenador? ¿Usted me escucha? ¿Usted me escucha? siguiente jose maría tomé con jose con pablo les dí Oui, vous avez une bontillère. Voiture. Voiture. Oui, j'ai une voiture et j'ai aussi un vélo. J'ai. Oui, j'ai une voiture et j'ai aussi un vélo. Très bien. Muy bien. Bien, recuerden, en español decimos una bicicleta, pero en francés decimos un vélo. En español decimos un carro, pero en francés decimos un vélo. ¿De acuerdo? Es diferente género. Ok, finalmente, María Fernanda, ¿puedes ayudarme con la última? Oui. Vous avez un chien. 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 Oui. J'ai un chien et un chien aussi un chien. 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 Très bien. J'ai, oui, j'ai un chien et j'ai aussi un chien. Très bien. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Que muy bien. Entonces, para terminar. Para terminar, ¿de acuerdo? Faites de france selon le modèle. Esto lo vamos a hacer a dorar. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos las salas de una casa. Bueno, las piezas de una casa. Tenemos cuisine. J'ai, pt. Cuisine. 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 Que es la cocina. Très bien. La cocina. Salle de bain. Salle de bain. Que es el baño. Chambre. 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 Cuarto. Recámara o cuarto. El sejour. Sejour. Como la sala de estar. ¿De acuerdo? La sala de estar. La sala. Y tenemos también televisión, pasaporte, voiture, chat y tablet. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Ok. Ahora, les voy a hacer preguntas y ustedes me van a responder. ¿De acuerdo? Edgar, ¿tú has una televisión? Sí. Tengo una televisión. Una televisión. Très bien. Se las voy a hacer de vos. ¿De acuerdo? Vas para practicar las preguntas. Alexis, ¿vos avez un chat? Oui. Yo en chat. Très bien. Jennifer, ¿vos avez un pasaporte? Oui. No, un pasaporte. No, no. José, ¿vos avez un pasaporte? Non, en voiture. Juan. web y apagé no digo que si lo estaba escuchando aunque no sabe en tu patio no tiene para un 4 y así vos la ve a velo un vélo María Fernanda ¿Vos avez un chien? Sí un chien un chien un chien un chien Rosa ¿Vos avez une tablette? Non je n'ai pas un tablette une tablette Jimena ¿Vos avez un ordinateur? Oui j'ai un ordinateur Edgar ¿Vos avez un appartement? Oui j'ai un appartement Alexis ¿Vos avez une carte d'identité? ¿Me la podré repetir? Bueno ¿Vos avez une carte d'identité? Oui j'ai un carte d'identité Jennifer Jennifer ¿Qué más vimos? ¿Vos avez un enfant? ¿Vos avez un enfant? No j'ai un un j'ai un enfant Très bien je n'ai pas un enfant José María ¿Vos avez un animal? ¿Vos avez un animal? J'ai un animal J'ai un animal Ahí podrías decir como tengo un perro tengo un gato ¿Qué tienes? J'ai un chat J'ai un chat J'ai un chat papá ¿Vos avez un velo? ¿Vos avez un j'ai 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 un velo un un velo un velo María Fernanda ¿Vos avez un ordinateur? Oui j'ai un ordinateur Très bien Leslie Rosa ¿Vos avez un portable? ¿Un portable? ¿Es un teléfono? Oui je un ¿Podría repetir? Portable Portable El final Jimena ¿Vos avez un meson? Oui Javier Javier un meson Muy bien Entonces recuerden hoy vimos el verbo avoir ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo tengo tener con el verbo tener También vimos cómo expresar nuestros gustos y nuestros disgustos también Recuerden J'adore J'aime beaucoup Je n'aime pas Je déteste ¿De acuerdo? Para expresar gustos y cosas que no nos gustan Y también vimos cómo negar ¿De acuerdo? Cómo negar una frase ¿Cómo decir una frase negativamente? En forma negativa ¿De acuerdo? De acuerdo No sé si tengan alguna duda Profe va a subir la clase de ayer es que ayer no tenía internet Sí la va a subir el profe ya se la pasé ya en cuanto él pueda él la sube a su canal de YouTube ¿De acuerdo? De acuerdo Sí Muy bien Pues eso sería todo si tienen alguna duda me envían ahí mensaje en el grupo me pueden enviar mensaje directo como guste y pues eso sería todo nos vemos mañana ¿De acuerdo? Nos vemos mañana y Bonsoir Bonsoir